Es la primera vez que estoy en Panamá como presidente del BID. Hoy vengo, como ustedes saben, en el contexto de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID y del INVEST. Me dicen que la última vez que tuvimos una Asamblea acá fue hace 10 años. Así que me quedo feliz que vuelvo como presidente del BID después de tanto tiempo. Antes de más nada, me gustaría agradecer a nuestro gobernador en el BID por Panamá, el ministro Héctor Alexander. Y quiero agradecer a todo su equipo por todo lo que han hecho el gran trabajo en tiempo limitado. Y el esfuerzo que han puesto como país afición. Me dicen que vamos en poco tiempo al centro de convenciones de Panamá y que está lindo. Así que estoy muy curioso de ir. Así que vine acá, me voy a ver cómo está. Ustedes saben que la reunión anual de los gobernadores es la reunión más importante del BID. Es a donde nos reunimos con los 48 gobernadores o sus representantes para hablar del BID, para hablar de la región, para hablar de nuestra visión, para hablar de las prioridades, para hablar del guión hacia adelante. Y eso es muy importante cuando uno empieza. Panamá ha sido un socio estratégico para el grupo BID. Estamos muy satisfechos por todos los resultados que alcanzamos durante estos años. Cuando ven afuera el día bonito, hay tantas cosas buenas acá. La gente, la cultura, el clima. Hemos sido socios estratégicos por más de 60 años. Hemos contribuido, nos gustaría creer, con el desarrollo y el crecimiento económico de Panamá. Tuvimos y tenemos muchos proyectos emblemáticos. La planta de tratamiento de aguas residuales en Juan Díaz, que beneficia a 900 mil personas. Ustedes saben, la ampliación del majestuoso Canal de Panamá, la construcción de los llamados CAIPIs, para nombrar algunos. Vengo recién de una visita a la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Senadis, a donde hay un proyecto del BID también, que muestra el símbolo de que apoyamos la inclusión de todos en Panamá en la sociedad. Y hay en este proyecto muchos elementos que a nosotros nos simboliza algo más amplio. La inclusión, el social, el uso digital, la transformación digital. Y todo eso para nosotros es muy importante. Creemos que Panamá es un ejemplo para la región. Como un país puede potencializar como una propuesta de valor único, siendo un hub, en inglés el hub, para la integración regional de América Latina y el Caribe. Y a nosotros, en el BID, lo que vamos a apuntar son proyectos regionales, integración regional. Entonces, para nosotros es muy importante. Tengo aquí, le digo al ministro, el compromiso de continuar apoyando a Panamá, a la reactivación, a la diversificación económica. Tuvimos algunos proyectos de activación, como el turismo, el turismo y los micro y pequeñas empresas, que creo que beneficiaron a los panameños en todos los territorios, incluyendo las comarcas. También ustedes saben que hemos apoyado la cultura. Y me da gusto saber que el viernes pasado, el presidente Cortizo realizó el acto de entrega y conclusión de los trabajos de restauración del castillo de San Lorenzo, el real de Chávez, en la provincia de Colón. Y eso es una parte, digamos, de una inversión con el Ministerio de Cultura. Así que, el BID apoya también el valor del patrimonio cultural y natural de Panamá. Entonces, como ustedes saben, el BID apoya el desarrollo, la cultura, el desarrollo sostenible con el clima. Estudios sociales, equitativas, intentamos ser los más equitativos posibles. ¿Hay retos? ¿Hay desafíos? Estoy hablando del desafío tríplice, el triple desafío de América Latina, que el hecho de que nuestros ciudadanos quieren, con toda la razón, mejores servicios, menos pobreza, más igualdad y inclusión, más educación, más salud. Todas las gestiones sociales cada vez más se exigen. Los países tienen recursos limitados. O sea, porque las deudas o porque el fiscal nunca es infinito. Entonces, hay que crear los recursos, pero para eso hay que crecer. Y el crecimiento tampoco es fácil. Yo sé que Panamá ha crecido, tuvo una recuperación importante recientemente, pero la región tiene que pensar en cómo resolver este desafío de muchas demandas sociales con pocos recursos y la necesidad de que sea. Entonces, nosotros vamos a abordar esos temas en la reunión anual, así como los otros temas que focan, por ejemplo, en las gestiones sociales, el cambio climático, la biodiversidad. Vamos a hablar de infraestructura, tanto física y digital, y vamos también a hablar de cómo aumentar la prioridad para mejorar el crecimiento. Como ven, tenemos una agenda muy rica, y no dudo que nuestra institución saldrá más fortalecida y enfocada en cumplir con la misión del desarrollo y el impacto de este desarrollo. Muchas gracias. Y ahora les paso la palabra al ministro, que es el principal acá. Bueno, primero que todo, bienvenido, presidente Irán Golfa, a nuestro país. Estamos muy complacidos, sobre decirlo, en tenerlo aquí, y que nos está acompañando en este momento. Buenos días para usted y para los directivos del BID y de la Corporación Interamericana de Inversiones que nos acompaña. Buenos días, Rocío Medina, representante del BID en Panamá. Y, por supuesto, muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes, sin lugar a dudas, son una pieza clave para el éxito de este evento. Primero que todo, es importante recordar que la relación del BID con Panamá data de mucho, mucho tiempo. Somos miembros fundadores del BID desde 1959 y ya han pasado 64 años. A lo largo de esta relación, con esta sería la cuarta vez que se realiza la Asamblea de Gobernadores del BID y la Corporación Interamericana de Inversiones. La primera fue en el 64, 1964, 1983 la segunda, 2013 y, bueno, está en 2023. Oiga, soy parte de esta historia. En 1983, cuando se realiza esta Asamblea de Panamá, yo era en ese entonces Viceministro de Planificación y Política Económica y me tocó entregar en 1984, oiga, hace 39 años, casualmente, la presidencia de la Asamblea de Gobernadores allá en Punta del Este, a Uruguay, y el presidente en ese entonces del BID era don Antonio Ortiz Mena, un mexicano que había sido ministro de Hacienda y Crédito Público en México. Así que, de veras que me ha tocado conocer ya varios de los presidentes del BID. Estamos muy complacidos que luego de más de tres años de no haber Asamblea del BID de manera presencial se haga en nuestro país. Es un honor para nosotros recibir a las 48 delegaciones hasta el momento confirmadas. Vendrían el 100% de los países miembros que conforman el BID. Es un dato bien interesante. El 100% de los países miembros están aquí ya representados. Muchos de los temas indicados por el presidente el Angolfan, que van a ser tratados en la Asamblea de Gobernadores, en cambio climático, seguridad alimentario, pobreza y desigualdad, infraestructura sostenible, entre otros, en los diferentes seminarios y ponencias, se alinean y forman parte de las acciones del Plan de Gobierno actual, acciones que, con la ayuda del BID, hemos nosotros estado desarrollando en estos años. La realización de esta cumbre en nuestro país es de gran importancia. El gobierno está trabajando en equipo a través de sus diferentes estamentos, seguridad, salud, cultura, turismo, comunicaciones, migración, aduana, aeropuertos, entre otros, para poder brindar nuestra mejor cara a las más de 2.000 personas registradas hasta este momento que están llegando a Panamá de diferentes países y diferentes continentes. Esto trae impactos positivos en nuestro país. Mayor entrada de visitantes a nuestro país, aumento de la ocupación hotelera, micro, pequeñas y medianas empresas son contratadas para brindar servicios, ya sea pintura, mantenimiento, comidas, impresiones, transporte, logística, tecnología, arte, entre otros. Se crea una generación de empleo interesante durante la cumbre. Panamá sigue posicionándose como un país que tiene las condiciones logísticas y de infraestructura para el desarrollo de convenciones, cumbres y reuniones internacionales. Entre estos turismos de eventos, Panamá se está consolidando sin lugar a dudas como un hub logístico. Nosotros en este momento podemos decir que nos estamos graduando realmente en poder ser anfitriones de eventos importantes como el Derby. Por último, pero no menos importante, el turismo, ya que luego de la cumbre, muchos visitantes extienden su estadía para conocer a Panamá y luego recomendarlo. Incluso muchos de estos, por supuesto, también regresan a nuestro país. Adicional, tenemos conocimiento que no menos de nueve eventos paralelos a la Asamblea se están llevando a cabo en Panamá en estos mismos días, aprovechando casualmente esta reunión. Dichos eventos son organizados por bancos privados y otras instituciones de otros países como Wilson Center, el Atlantic Council, Banco General, JP Morgan, Banco de Colombia, Capital Bank, Vladek, entre otros. Esperamos que el trabajo en conjunto que estamos realizando con el BID, la Asamblea sea un éxito y que todos tengan una gran experiencia en la misma. Agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.